Imaginate ser el padre de ese neme, comprarle un iPhone al pendejito de 7 años, lo abre y se le cae antes de prenderlo. Yo lo reviento a palo, a mí no me importa nada. Yo le digo, hey, mirá, la próxima, tenés más cuidado, no pasa nada, compro otro. ¿Por qué le compró otro? Era re bueno. No, no, yo le digo, yo le digo, escutame una cosa, pernajo de mierda. Vos, vos, no tenés que romper las cosas, ¿qué carajo acabás de hacer?